¿Has visto los zapatos de papá? Sí, no los vi. ¿No crees que por lo menos podrías voltear a verme? Está bien, Seher, está bien, ya aparecerá. ¡Ah! Pensé que estabas estudiando. Y en realidad estudias a Emir. ¿Qué están haciendo estos papeles aquí? Recojan esto de inmediato, pero ya. Yo fui la que los encontró debajo del sofá, papá. ¿No son solo recuerdos? No, no quiero eso en esta casa. No quiero volver a verlos, ¿comprenden? Sí, papá Risa, los voy a guardar. A tirar, quiero decir. Atentado contra famoso general. Omer, ¿qué es todo eso? Vete de aquí. Omer, ¿por qué estás escondiendo tu acción? Mira, soy tu hermana, puedes decírmelo. Tú no eres mi hermana, y no trates de serlo. Yo no tengo hermanas, mi hermana está muerta, ¿comprendes? Pida lo que viste y cállate. ¿Papá Risa? No lo hagan hablar, te voy a tomar la presión. Dame tu mano, hermano, dámela. ¿Qué tiene? Su presión arterial se disparó. No es para tanto, ya pasó. Hay noches en que me pasa esto, Zulal. Hija, ¿qué ibas a decirme? Nada, papá Risa. Quería darte las buenas noches, porque hoy voy a... dormir temprano. Para ti también, mi niña. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video.